No estás, tú, y ya vendrás, que nada que no son de solas, ahora que nunca. Qué gana encontrar, que después de tantas noches, que ganas a saber, que falta que me estés. Si quieres tener nunca, el tiempo para darle, no más de un mundo, hay que verlo después. Y entonces te encuentras en un brevemente, desesperaré, nosotros para el mundo. ¡Gracias!